Hola, esto es el grupin, comentando si estamos en un nuevo video Y chicos, estoy en la barra de escape porque si me metes a perder unos segundos que son muy valiosos Tengo 288 segundos para prepararme y armarme Todo lo que pueda, porque a partir de ese momento, cada 30 segundos El juego va a querer que muera Eso que significa, que a lo mejor me echan 4 creepers A lo mejor me meten un gas, a lo mejor me meten en el Ender Dragon A lo mejor me meten en un río de lava Pues me puedo hacer de todo, pero el juego va a querer que yo muera Y voy a tener que morir cuando el juego quiera Y bueno, pues le voy a dar a volver al juego Vamos allá, y vamos allá Tenemos muy poquito tiempo, tenemos muy poquito tiempo Estoy nervioso, estoy nervioso No sé con qué me van a sorprender Yo lo que he visto en la miniatura era, si no me equivoco, un gas He visto lava He visto algo más que no me acuerdo O sea, eso lo he visto en la miniatura, porque era obligatorio Así que no sé, no sé muy bien con qué me van a sorprender Rápido Cerrasteo de carbón Y horno rápido, ya, 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 ya Qué estrés, qué estrés de juego, por Dios Qué estrés, es que no sé qué me va a pasar, no sé qué me va a pasar No sé qué me van a querer hacer Pero seguro que algo muy feo Un gachita Y voy a salir rápidamente A ver si hubiera aquí comida Si hubiera comida aquí fuera, tío Sería aquí una sacada que lo flipa No, no hay comida Y es que van a pasar, van a pasar ya cosas Voy mal de tiempo, voy mal de tiempo Rápido Encima pierdo corazones que no puedo recuperar Eso es muy de mí Dios Se acaba el tiempo, si es que no me da tiempo ¡Ah! Se viene, va a pasar la primera cosa Dios Me voy a salir afuera, por si acaso Me voy a salir afuera, madre mía Madre mía 5, 3, 2, 1 Dios ¡Ay! Que tengo 30 segundos más Falsa el arma Falsa el arma ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, pues me he armado muchísimo, eh No me esperaba estar tan armado, la verdad ¡Hostia! ¡Hostia el tiempo! ¡Hostia el tiempo! ¡Hostia el tiempo! ¡Hostia! Eh, pues empezamos bien Madre mía 5, pero ahora este tiempo para caer ¿De descuento? Vale, vale Pues necesitamos comida Joder Y este, esta, esta montaña que hay aquí Madre mía ¡Madre mía! ¡Aquí! ¡Comida! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vale Muérete Cabrona Ahora voy a poner aquí Alejado de donde ya estaré yo ahora Porque vaya que suceda algo que me quede sin gornos, ¿sabes? Me alejará en esta zona Eh, las vacas son mías Aquí ¿Qué va a pasar? Dios Qué guapo, tío Qué guapo está esto ¡Hostia! ¡Hostia! Y ahí Silverfish What the fuck ¡Ah! ¡Qué cago en la puta! ¡Hostia! ¡Puta! ¡Hostia puta! ¡Sal de aquí! ¿Qué toca, eh? Es que no sé qué coño es esto ¡No! ¡Qué mierda es esto! ¿Dónde estoy? ¿Qué mierda es esto? ¡No! 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 ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! No lo puedo creer, tío No lo puedo creer, tío ¡Joder! No me lo puedo creer Puedo salir de aquí, tío ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡Dio bendito! Mira, mira, no ¿Dónde está mi honor, tío? ¿Qué se me ha construido aquí? Lo flipo Lo flipo mucho ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Oye, ¿cómo se le va al nivel de repente, no? No lo entiendo No lo entiendo Voy a coger madera ¡Qué guapo está este gapa, tío! ¡Qué guapo! ¡El o no, no! ¡El o no, no, no! O vieja, te va a pasar algo Vas a poner conmigo Hostia puta ¡Coño! ¡El ataque de la bruja! ¡Me cago un tío! ¡Hostia! Nada, muero ¿Pero qué le ha pasado? ¿Qué le pasa a este hombre? Está muy enfermo ¿Qué le pasa? Vale, me ha alejado ¡Oño! ¡Qué cojones! ¡Hostia, qué susto! ¡No he visto el tiempo! ¡Hostia, que no he visto el tiempo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Que no haya visto el tiempo ¡Lol! ¡Qué locura! ¡Lol! ¡Qué locura! Ahora son mí Y muy rápido caer el cabrón ¿Qué le ha pasado al zombie este? Bueno Vale, seguimos vivos Me estoy cago sin comida Y no tengo posibilidad De coger más comida, tío No puedo bajar ahí abajo 5 4 3 2 1 Magma Vale Esta ha sido muy suave Ahora va a pasar algo Que lo flipa Estoy segurísimo Estoy segurísimo ¡Venga, monster! Un mix Un mix A ver, me salen aquí No Estoy muerto Vale Eso eres mío, tío Eso eres mío No lo estoy creyendo No me lo puedo creer Pero qué guapo está este mapa, tío Qué guapo ha estado Me ha encantado Me ha encantado No sé cómo voy a morir al final Me voy a morir Y en la siguiente En la siguiente muero seguro, tío Segurísimo Segurísimo Qué cojones Vale, yo sigo en mi árbol Vale, vale Sigo por aquí Sigo por aquí 3 2 1 Stick Ya está Me mata No puedo pegarle a la araña Uf No sé cómo sigo vivo, tío Es que no sé cómo sigo vivo ¿Para qué? Need for speed Oh, qué guapo Vale, este sí me gusta Este me gusta mucho Coño 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 Bueno, igual ¡Ah! Que me han quitado la velocidad de repente ¡Ah! Que no me Esperaba esto Es que no sabía que había pasado el tiempo Eh, huyo, vale Ya está, no pasa nada No pasa nada 30 segundos Oye, estoy aguantando muchísimo, eh Estoy aguantando muchísimo Madre mía Dios Mira, vale Vale Sigo vivo, tío Sigo vivo Ay, qué mona Una oveja pequeñita Qué mona Ah Qué pequeñita Venga, vale, vale Nos rearmamos Nos rearmamos Nos rearmamos Cierto, tío Qué cojones Macho Qué cojones Lol Lol Bueno, pues chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo A mí me ha encantado, la verdad Por favor, si no estáis suscritos Suscribiros Dejadme un like Que no cuesta nada Y nos vemos en la próxima Adiós Chao 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 Gracias.